hola familia regresamos con otro vídeo esta va a estar un poquito largo porque voy a hacer el rush de río aquí desde cuando quiero hacer un vídeo sobre estos eventos del rush hay lo que vamos a hacer es que les voy a demostrar tal vez una forma de poder encontrar esos tesoros lo más pronto posible recuerden que tengo una serie de tutoriales básicos sobre los tesoros así es que se los recomiendo lo que les recomiendo a mí que hagan y ya lo hice es que se vengan a medir las distancias recuerden que en uno de los vídeos que hablé les enseño sobre las distancias como hacerlo en el google map para que entiendan sobre lo de las flechitas vamos a ver vamos a los mensajes pinchados en el barrio y buscamos este vídeo que subió messi y eso es lo más importante o algo si lo más importante entender las flechitas ok entonces lo que quiero saber es dónde está el límite de los tres kilómetros si voy a empezar desde esta propiedad acá ya lo encontré aquí en el google maps y desde esa propiedad al maracaná son tres kilómetros como pueden ver aquí y desde aquí me bajo un círculo verdad con una circunferencia aquí y en esta curvita de esta autopista carretera son tres kilómetros me subo aquí siguen más o menos tres kilómetros y sé que al límite del aeropuerto que está acá son otros tres kilómetros y de aquí hacia acá son 1.5 así 1.6 bien eso quiere decir nos regresamos rapidito al descorte al vídeo que se me sale una flechita así sé que tengo que estar dentro de ese círculo quise desde el maracaná hacia la autopista esa con él con la curvita hasta el el aeropuerto que está al lado derecho si me sale una flechita con esto que se mueva así de rápido y me sale algo diferente por ejemplo aquí o esta flechita de acá a la derecha eso me quiere decir que va a estar afuera aquí está el maracaná aquí está la curvita está aquí está la autopista todo esto familia desde aquí hasta aquí hasta aquí son tres kilómetros aquí son 1.5 si me sale algo una flechita más lenta que se pasar por acá pensar una flechita de las más lentas quiere decir que está más de 10 kilómetros quiere decir que está en esta isla es que esto vamos a hacer ahorita familia le quitamos los bordes recuerden de ver esos vídeos que hice en el momento no nos vamos a usar ninguno sense y espero que al final del vídeo les explique más de del evento este pero ahorita lo que voy a grabar será buscando los tesoros por estos 15 minutos vamos a los tesoros va a ser este el que tengo y no sé por qué lo pusieron este abajo del azul si normalmente está arriba es el primero se equivocaron los mensos en el momento mariana está en el número 4 y más al rato hablamos de los premios pero creo que para quiero quedarnos primeros 20 yo quiero decir que voy a tener que tener por lo mínimo 12 15 tal vez porque van ahorita como quedan 5 horas muchos jugadores van a empezar a buscar tesoros ahorita que vamos a ver por qué por qué porque todo el mundo estaba los buenos jugadores se estaban esperando hasta el final para más o menos darnos cuenta de cuántos vamos a necesitar para poder quedar por lo menos en los primeros 50 que son 9 ok vamos a activarlo antes de que se me olvide lo que tienen que hacer primero es activar el tesoro ok para que cuando salgan al aprieten por primera vez aquí activarlos ya sé la flechita listos y y lo activamos este creo que está más de tres kilómetros y la aprieta rápido la primera propiedad que ven o donde empiecen que está la área la aprieta rápido me pase me pasé mucho más de tres por acá mi primera vez buscando tesoros en río me pasó otra vez está por acá en estos eventos no usamos sense pero si tenemos que pagar por las visitas no está acá 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 está en uno de estos más arribita ok a me equivoqué qué tonto soy aquí 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 me faltó un falto no aquí está no lo abran ok nunca abran los cofres durante el rush porque tienen que encontrar la mayor cantidad posible ok ok vamos aquí vamos aquí donde están estos para calcular a ver si no me pasé tal vez estaba más abajo está por el maracaná aquí estamos ya me di cuenta dónde está el maracaná y esto verde citó que es como un parque les llamo parques vamos a ver lo que hacemos vamos a hasta el último y me faltó miren está medio extraño esto no estaba yo muy cerca pero ya me lo dio ok y lo único malo de esto creo que nos quedan como siete minutos lo que esto es que dice que está en la isla dónde está la isla esa aquí se va a tener que activar aquí está voy a tener que activar esto porque es el único lugar donde está aquí estoy poniendo nervioso ah miren casi vamos aquí primero lo apretamos y es cosa de apretarle rápido con el ratón me faltó todavía aquí aquí lo apretamos no se les olviden ver los otros videos qué horror me faltó todavía me faltó todavía no me digan que está ahí que está tres puntitos tesoros lo activamos sí y es supex ok buscamos una propiedad está cerquita está cerquita vámonos aquí a ver si no me falta qué mal voy a tener que estudiar bien esta sección cuánto es la distancia aquí creo que me estoy confundiendo es más largo de lo que imaginaba me imaginaba ah sí 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 ya es que las propiedades están pequeñísimas por eso ok ya y quedan 11 minutos cuando llevamos 4 y que necesitaba 11 por lo menos ok eso está lentísimo quiere decir que me tengo que regresar para acá voy a regresar aquí en la parte de en medio para darme una idea de dónde estoy ok vamos a vendarlo por acá aquí está el límite de los 3 kilómetros creo que está un poquito más lejos de los 3 ok vamos a por acá aquí no se preocupen cuánto si van a participar en estos eventos familia no se preocupen cuánto se van a gastar en UPEX lamentablemente por las visitas si no no van a poder quedar en los primeros lugares lo importante a ver si está por acá ahí está es que se muevan rapidísimo lo más rápido posible que activen el nuevo tesoro lo más pronto posible porque están compitiendo con otros para ser de los primeros ok se van a gastar muchos UPEX en esto si les duele sin no tienen mucha liquidez entonces no no lo no participen espérense pero esta familia esta es una buena forma en realidad de practicar cómo encontrar estos tesoros se los recomiendo para que más o menos vean uff vean todo el estrés que se pueden llevar con esto me pasé ok si hacen unos dos o tres de estos mira créanme que les va a ayudar muchísimo para que pongan todo esto en práctica todas las recomendaciones que les hemos dado en el barrio les ayudará uff aquí no hay nada es que aquí no se me olvida que no hay propiedades en esa sección pasé vamos a ver aquí todos estos trucos que estoy haciendo con el ratón se los explico en los en los tutoriales básicos que tengo tengo una sección especialmente para los tesoros para que no los tengan que estar buscando uff me faltó los empecé a hacer creo que a principios de de años y es lo más lo más básico si son sus primeras veces buscando tesoros y quieren entender casi todo sobre los tesoros se los recomiendo si ya tiene un poquito más de práctica con los tesoros tengo ya ahí también unos trucos sobre las piñatas de los settings como tal vez poder hacer de que su computadora no esté tan lenta tengo también que hacer otro uno rapidito sobre el tiempo el tiempo de su computadora no esté tan lenta la computadora tiene que estar sincronizado con el tiempo global creo que este está hasta acá me voy a arriesgar me voy a venir hasta acá a ver si no la regué qué tonto qué tonto ah no miren mira vamos a mandarlo acá y también tengo que hacer ese video cortito en los settings de su computadora cuánto tiempo nos quedan ah no vi el tiempo ahí está lentísimo vámonos al maracaná dónde está el maracaná está por acá a ver si no está hasta el barrio ese ok está cerquita vámonos por acá que aquí sí no sé dónde están el límite de los barrios voy a tener que activar esto no por aquí no por aquí ah me pasé qué coraje vamos por acá a ver si por aquí irá uno de cebras hola cebras el maestro el sensei gracias a él su guía gracias a él muchos de nosotros realmente sabemos cómo buscar tesoros nos quedan cinco minutos fue el primero en realmente en el barrio entenderles sobre los tesoros le agradece su esa guía que tenemos en los mensajes pinchados en el principio del comienzo del video les enseñe los dónde están los mensajes pinchados bueno ahí está ahí van a encontrar la guía de cebras no qué hice está por acá van a ver sí no lo vi lo vi demasiado tarde las flechitas no la vi bien qué coraje me perdí ya como unos 20 segundos y 20 segundos son valiosos buscando tesoros qué coraje qué coraje no la vi bien que nos quedan tres minutos necesitamos 12 familia necesitamos 12 para quedar en los primeros 20 otra cosa que tal vez no sé si es verdad o no pero creo que durante los rush digo que los tesoros salen más o menos en la misma área por eso me vine hacia acá donde están todos estos tesoros ahorita a lo mejor está por donde está este quiero mandarlo por esta área creo que sólo va a dar tiempo de buscar uno más uff uno o dos más máximo ah qué coraje miren aquí está lo que no me gusta de esto las flechas nos mandan por acá nos mandan por allá con tiempo nos quedan tres minutos tres minutos sí nos da tiempo para dos más familia dos más darle a darle 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 ok este va a estar vamos a menos para acá a ver si lo encontramos por acá el economista la propiedad del economista ok esta por donde está este ok perfecto aquí por acá por acá a ver si no me pasé no ah qué tonto aquí eso uno más uno más por lo menos cómo vamos familia cuántos llevamos ok está lentísimo está en la isla tiene que estar en la isla aquí en el primero donde caiga sí así o esto está en la esquina de la isla muy bien por acá, por acá no fue tan rápido ¡ah! ¡no! se me laggeó ¡ah! maldita sea ¡ah! aquí, lo vamos a mandar acá ¡uh! me faltó no me digas eso ¡ah! maldita sea aquí lo vamos a mandar ¿cuánto tiempo nos queda? un minuto un minuto, vamos, el último el último, el último por la patria vamos a mandar acá donde están todos estos 40 segundos ¿cuántos tenemos ahí? 10 por lo menos no, no, no encuéntralo, encuéntralo ahí está, ahí está ah, me pasé está aquí ah, 10 segundos no, no va a dar tiempo no muevo aquí para agarrar el zen voy a gastar en la visita pero no voy a gastar un zen vamos a ver los últimos dos dos o tres tesoros que encontramos tardan a veces un poquito llegar en la blockchain a ver, 17 a ver si me llegan dos más ahorita o uno ahora lo que voy a hacer es que voy a hablar sobre el evento si hice la traducción está en el ahora sí me dio tiempo porque llegué a casa temprano he estado muy ocupado con el trabajo ah, eventos de Aplan eventos de Aplan la gran manzana ok, ajá aquí está muy bien, muy bien aquí está vengan, vamos a leer este documento para que se den una idea que los cambios que van a hacer con estos que se llaman los rush ok y seguimos familia con esta segunda parte de este video como pueden ver ya quedan 10 minutos estaba yo en la posición número 9 después pasé a la 11 después a la 14 se acuerdan que les dije al principio del video que quería yo tener 12 porque creo que ese era el número para poder quedar en los primeros 20 pero parece que ahora el número es 13 encontré 14 tesoros creo que apenitas y voy a poder quedar en los primeros 20 eso quiere decir que me gané ya 4 mil UPEX que me cubriría el gasto de el vuelo de Chicago a Brasil solamente eso todavía tuve que pagar otros 3 mil 700 para regresarme a Chicago y dije les enseño el documento vamos a ver si valió la pena o no este documento lo subí en el barrio en la sala de eventos de Aplan hablando de este nuevo sistema del Treasure Rush aquí nos dicen que cada Treasure Rush se activará en una sola ciudad cada Treasure Rush está abierto por sólo 24 horas el objetivo es tener estos tesoros de Rush varias veces por semana aproximadamente cada 4 días y las búsquedas de tesoros duran sólo 15 minutos así que encuentra tantos tesoros como puedas en los Rush anteriores eran 30 minutos por ciudad y se podían escoger entre 2 hasta 4 ciudades el del mes pasado el primero creo que se podían escoger 4 ciudades de cada de cada nivel era más cansado más estrés y si las tablas de clasificación mostraran a los 50 mejores jugadores y tienen nuevas recompensas basadas en el nivel el tier de cada ciudad así ahora dice que la expansión de la clasificación de 10 a 50 jugadores es un gran cambio que recompensará a más jugadores las búsquedas de tesoros pasarán de 30 a 15 minutos pero de lo que quiero hablar como este fue para el evento de Río tienen información de Río cuando empezó por ejemplo Río es una ciudad nivel 4 para buscar tesoros el tesoro si nos hubiese salido un tesoro de este con la mascarilla esta estos colorcitos nos hubiese dado 4000 UPEX a mí no me salió lamentablemente me salieron puros de 100 como vieron en el video para activar el tesoro se tienen que pagar 10 UPEX más lo que nos cobran las visitas por eso es muy difícil sacarle ganancia a esto pero si dan un explorador creo que si vale la pena aquí están las tablas de clasificación como pueden ver el que va en primer lugar si nos regresamos ahorita al juego y vemos que el Joling Chen que quien sabe quien es esta a lo mejor es un multicuentas la verdad no se quien es el nunca lo he visto va en primer lugar después el Dany y el Lord Vainilla en tercero eso quiere decir que el que va en primer lugar se va a llevar 20.000 UPEX más 0.03 SPARKS en segundo lugar 16.000 y el tercero 12.000 UPEX que ahí es cuando uno realmente le saca ganancia porque cubre lo del viaje redondo a esa ciudad más los 0.02 SPARKS creo que quedar entre los primeros 10 lugares también sale rentable porque recuperamos un 75% 80-90% del gasto del avión también dependiendo de en qué ciudad esté el viaje más largo será hacia Brasil .01 SPARKS para mí son como 5 dólares 5.000 UPEX si quedo ahorita en esos primeros 20 en realidad me voy a llevar 9.000 UPEX que son 9 dólares entonces creo que sí que sí conviene participar en eso siempre y cuando quede uno en los primeros 50 así quedó en los primeros 30 aún se le puede sacar ganancia pero .01 SPARKS para mí creo que sí vale la pena y como pueden ver ayer empezó el derrío después en el 2 de agosto que es en el martes empieza otro en Chicago yo estoy en Chicago no voy a tener que gastar en pasaje estoy ahí y si quedo otra vez en los primeros 20 me llevo bueno que es tier 1 ¿verdad? nivel 1 que quedo yo en los primeros 20 familia me llevaré yo 10.000 UPEX ahí voy a recuperar lo que invertí en el pasaje el día de el día de ayer el día de hoy entonces creo creo que siempre y cuando quedemos en los primeros 30 y participemos vamos a poder recuperar esa inversión siempre y cuando quedemos en los primeros 30 otra cosa que también subí en la sala de búsqueda de tesoros de gen les digo a ver si lo encuentro ahora ayer antier todo el mundo estábamos pensando si vamos a participar o no y esto fue lo que puse puse una captura ah miren de cuánto me he llevado en el checking que hacemos todos los días para que nos den spark gratis cada 7 días y ya llevo .14 sparks .14 sparks son aproximadamente 65 68 dólares solamente por entrar al juego si participo en estas ah dónde está el documento en estos rush son 10 me voy a llevar un mínimo de .1 .10 sparks eso va a querer decir la primera semana de septiembre voy a tener .10 más otras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 otras 10 semanas otros 17 .17 sparks quiere decir aproximadamente .30 sparks voy a adquirir simplemente participando en estos rush haciendo el check en diario y eso es ah dejen ver 45 no ahí son aproximadamente 140 dólares 140 150 dólares que me voy a llevar gratis solo por invertir mi tiempo entonces creo que que si vale la pena pero para ustedes que son nuevos que aún no saben no le entienden bien a la búsqueda de tesoros si como les dije les recomiendo que vayan que intenten uno de estos porque creo que esto los ayudará a empezar a moverse rápido a verlo de las flechas y lo bueno es que no no se no van a gastar los cents nos van a cobrar los de las visitas por ejemplo que haga yo cuando sea el evento en chicago en unos días si visito esta propiedad voy a tener que pagar 125 eso vamos a pagar pero no me van a quitar cents si lo quiero vender mandar aquí no me va a quitar uno de mis avioncitos por eso es buena creo que es buena práctica para ustedes asegúrense de tener suficientes cents para cubrir esos gastos ok y practiquen 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 es cosa de que no les importe cuando sea lo del rush no les importe el precio aquí ni vean eso yo ya no veo esto simplemente lo mando y ya porque porque queremos ser de los primeros jugadores para que nos toque un premio más más grande porque si me se ha preocupado cuánto iba yo a pagar por visita en en río y me hubiese yo quedado con los 12 a ese jugador solamente le van a dar le van a dar 3200 pero en cambio a mí me van a dar 800 upex más no es mucho pero 800 upex es algo muchas veces especialmente para ustedes que son jugadores nuevos pueden comprar una propiedad fsa por 800 upex a veces hay de ese precio 45 segundos parece que sí parece que va a quedar en los primeros 20 familia y fíjense familia si hubiesen participado y hubiesen encontrado mínimo de 10 10-11 si hubiesen ganado .1 sparks vale la pena para mí para mí en lo personal pienso que sí vale la pena por ese .01 sparks y muchos de los jugadores de los buenos no participaron cebras no participó tal vez participe en el de nivel 1 de las ciudades de nivel 1 es donde participe cebras porque para ellos es le sacan más más ganancia a estos porque si quedan en los primeros 10 lugares miren se llaman 15.000 upex y quedan los primeros 3 miren miren la recompensa en el tier 1 y 2 entonces para ellos sí vale la pena participar en estos niveles de ciudades pero como a mí me gustan los sparks cada poquito spark que podría conseguir gratis lo hago bueno familia espero que les haya gustado el el video que les ayude a dar a darse cuenta de que se trata eso del rush una vez más cuando si participen participan no abran los cofres se pueden hacer al final porque lo más importante es ser de los primeros a encontrar la mayor cantidad de cofres en esos 15 minutos ahí estamos como siempre en el barrio por si tiene alguna pregunta estamos en la sala de búsqueda de tesoros casi todo el tiempo donde nos ayudamos nos damos consejos para que mejoremos mucho con esto bueno familia que tengan bonito día no se les olvide dejar un like si les gustó gracias por acompañarme nos vemos despues si todo en el metaverso no se les nos 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 ch Gracias por ver el video.